Oye, no pensarás dejar eso ahí, ¿no? ¿Y a ti qué más te da si no pasa nada? ¡Qué tontería! Pues sí pasa, lo que es tontería es no cuidar el sitio donde vivimos. Tía, no se apaga si tienes un contenedor ahí al lado. ¿No sabes lo que es reciclar o qué? En Fuenlabrada llevamos más de 20 años reciclando. Queremos que sigas haciéndolo con nosotros y por eso te lo ponemos fácil. Tienes un contenedor a menos de 5 minutos de tu casa. En el contenedor amarillo se recogen las latas de refrescos y de conserva, los envases de plástico y los bricks. ¿Sabías que destacamos en la Comunidad de Madrid por tener una planta de clasificación y selección de envases propia? 11 municipios más utilizan nuestra planta para reciclar sus residuos. Los envases que se han recogido se separan según su composición. Distintos tipos de plástico, bricks, aluminio, hierro... Después se funden y se convierten en el material que dará origen a nuevos envases. Recuperamos de esta forma un material cuyo reciclaje requiere mucha menos energía que en su extracción. Cada acción cuenta. Y tú cuentas para Fuenlabrada. ¡Hombre, Paco! ¡Traia Antonio, hombre! ¿Qué pasa? ¿Qué andas haciendo? Pues mira, aquí reciclando. Sí, eso no sirve. Si luego lo tiran con la misma ocasión. No, no, me ha dicho mi nieta que hay que reciclar. Que cada cosa va a un contenedor distinto. O sea, que lo de reciclar funciona. Sí, pues hay distintas fracciones. Voy a reciclar estos papeles, entonces. No, pero eso por favor no te veía ahí. Voy a echar el contenedor de papel y cartón. Ahí solo va el vidrio. Ahora lo entiendo. Cada cosa en un contenedor. El papel y el cartón usados se destintan. Se convierten en unas bobinas grandes de papel continuo que estará listo para cortar y volver a usar. Reciclando el papel no solo conseguimos reducir los residuos, sino también reducimos la tala de árboles. El vidrio se recoge y se funde. Con ello se obtiene el calcín con el que se vuelve a fabricar otra botella nueva. Ese proceso puede repetirse hasta 40 veces, evitando que las toneladas de un material no biodegradable acaben el vertedero. Queremos que sepas que la economía circular consiste en aprovechar los recursos al máximo desde su origen. Y permite que los materiales tengan varias vidas en lugar del sistema lineal de usar y tirar. A Fuenlabrada le gustan los retos. Asumimos riesgos y responsabilidad. Por eso, somos una ciudad pionera dentro de la propuesta internacional de la Agenda 2030. ¿La conoces? Mamá, mañana en el colegio nos van a hablar de la Agenda 2030. ¿Tú sabes lo que es la Agenda 2030? Sí. Es un plan de acción de la ONU que plantea 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ah, la ONU. ¿Y qué es el desarrollo sostenible? No entiendo nada. Nada. Significa que tenemos que cuidar de nuestro planeta para que tengáis un mundo mejor que el que nosotros nos encontramos. A ver, imaginaos un jardín. Las hojas que se caen o las ramas que podamos. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las tiramos a la basura? No. ¿Qué podemos hacer con ellas? Podemos hacer abono. ¿Abono? ¿Para qué? ¿Para que crezcan más plantas? El abono, cuando lo recojamos, cuando lo hagamos, lo ponemos en la tierra para que sirvan de alimento a otras plantas. Ah, qué guay. Sabemos lo importante que es poder recuperar la materia orgánica. Por eso, en el municipio se están haciendo pruebas del compost que se obtiene de la recogida de bioresiduos. Restos de poda, siega, de parques y jardines que se trasladan a una planta propia del ayuntamiento. Además, se van a ir introduciendo gradualmente unos contenedores nuevos de color marrón para recoger la materia orgánica de tu domicilio. ¿Sabías que en Fuenlabrada tenemos altísimos índices de reciclaje de envases, vidrio y papel? Esa es una de las características de una ciudad moderna y sostenible. Y todo esto es posible gracias a ti. Con cada gesto de cuidado. Con cada envase depositado en su contenedor. Haz de tu sueño, tu ciudad. En Fuenlabrada, trabajamos por tu bienestar, sin descuidar nuestro compromiso por el medioambiente. Como has podido comprobar en el vídeo, nada sería posible sin tu colaboración y sin tu ayuda. Como sabes, cada acción y cada gesto cuenta. Y tú cuentas para Fuenlabrada. Piensa en circular, alíate con Fuenlabrada. 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 Gracias.